Señor Nuestro padre solo cree lo que José dice, solo él Dice la verdad Mis hermanos se están poniendo en mi contra Tú eres el único en el que puedo confiar En mi sueño, cada uno de nosotros estaba atando haces de trigo De repente el mío se levantó y se quedó de pie Los que ustedes sujetaban se pusieron alrededor del mío Se inclinaron frente a él ¿Por casualidad crees que reinará sobre nosotros? ¿Que nos vas a gobernar? Tus hermanos van a tener que aprender a respetarte José tiene que morir ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Judá! ¡Rubén! ¡Suélteme! ¡No! ¡No! ¡Adiós, José! ¡No! ¡No! José, ¿estás bien? Nuestro hermano está muy lejos y necesitamos alimento con urgencia Si nos quedamos más en Egipto, nuestra familia morirá de hambre, señor Parece que dicen la verdad, José Zafenad Panea ¿Qué? Llámame por mi nombre egipcio frente a estos hombres, Mitri Está bien Disculpa Uno de ustedes irá a Canaan a buscar al hermano más joven Mientras los otros se quedarán detenidos aquí en Navarys Para probar que están diciendo la verdad Entonces, ¿cuál de ustedes buscará al hermano más joven? Señor, atravesar el desierto es muy arriesgado Por favor, tenga misericordia Déjenos ir Si nos ven de víveres, volveremos inmediatamente a nuestra tierra Y verá que no vinimos a espiar Mi condición fue dada Si no quieren cumplirla No tengo cómo saber la verdad ¡Guardias! ¿Qué piensan? Llévense a estos hombres a prisión ¡No! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Misericordia! ¡Misericordia! ¡No hicimos nada! ¡No! Señor de las dos tierras ¿A usted no le parece peligrosa esa cantidad de forasteros en Navarys buscando víveres? Zafenad Panea está realizando un excelente trabajo Está matando el hambre del pueblo y enriqueciendo a Egipto al mismo tiempo Sabe cómo negociar los granos Pero cuando se acabe el trigo que el hebreo dice haber guardado para nosotros El vizir parece privilegiar a los extranjeros En el fondo, el mismo Zafenad Panea es un extranjero No os es cuestionar la lealtad del gobernador, sumo sacerdote Zafenad Panea está salvando a Egipto Gran esposa real, no es una cuestión de lealtad Puede haber un error de cálculo Y si se acaban los granos, ¿qué nos pasará? José tiene todo bajo control, señor Pentefres El gobernador es de total confianza ¿Total confianza? Pero no fue él quien pasó años en la cárcel Acusado de intentar atacar a tu mujer, Putifar ¿Por qué traer ahora una historia tan antigua, señor Pentefres? ¿Qué está sucediendo, sumo sacerdote? ¿La sequía hizo renacer las ganas de perjudicar a Zafenad Panea? Lamento recordarte, sumo sacerdote Que si algo le sucediera a Zafenad Panea Tu cabeza rodará por las escaleras de este palacio Lo sé, lo sé, Horus vivo No tiene que recordarme que mi vida está enlazada a la del hebreo Solo les pido que permanezcan atentos Hasta las personas más confiables cometen errores Y basta un error para determinar el destino de Egipto José de Egipto